Gracias por ver el video 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 La resiliencia de nuestra comunidad se pone a prueba y es en estos momentos cuando la unidad se vuelve más importante que nunca Es para mí un honor y un privilegio dirigirme a todos ustedes en esta segunda edición de la Feria del Aguacán Una actividad que no solo celebra el trabajo colectivo en la producción de este extraordinario fruto Sino que también marca un hito en el fortalecimiento de la colaboración entre todos los actores del sector Quiero mostrar mi agradecimiento a las autoridades que nos acompañan hoy Su presencia no solo realza la importancia de esta actividad Sino que también pone de manifiesto su dedicación al desarrollo del sector agrícola de nuestra zona Su apoyo a iniciativas como Aguacán es fundamental para incentivar la innovación, promover buenas prácticas y fomentar la sostenibilidad en el campo Juntos, estamos dando paso firme hacia un futuro en el que la agricultura no solo sea una fuente de sustento Sino también un motor de desarrollo económico Asimismo, expresar mi gratitud a las empresas que van a participar activamente en este evento Son ustedes quienes con su visión y su empeño han contribuido a hacer de esta Feria un punto de encuentro fundamental para el intercambio de saberes, vivencias y oportunidades Sin su compromiso y esfuerzo sería imposible estimular la creatividad, impulsar técnicas agrícolas eficientes y sobre todo incidir en el fortalecimiento de nuestras cadenas de valor Cada stand, cada charla, cada iniciativa que se presenta aquí es una muestra del trabajo arduo de muchas manos que creen en el potencial de este cultivo Juntos estamos sembrando las semillas del conocimiento y la colaboración Evidenciando que el trabajo en equipo y con la integración son claves para el progreso de la agricultura de San Pablo de Bucete y todo el Valle del Gobierno Igualmente, el reconocimiento a todos los ponentes que van a compartir con nosotros sus experiencias en estas dos jornadas Gracias por cooperar con vuestra sabiduría y por aportar nuevas ideas que nos invitan a reflexionar y a crecer Su disposición a ofrecer su tiempo y experiencia es invaluable Al hacerlo, enriquecen nuestro entendimiento y nos motivan a seguir explorando y mejorando en el ámbito del aguacate También me gustaría acordarme de todos los colaboradores y voluntarios que han trabajado incansablemente para hacer posible este evento Sin su tiempo y apoyo, no estaríamos aquí hoy Ustedes son la columna vertebral de esta feria Y su compromiso ha demostrado que cuando nos unimos, podemos hacer grandes cosas Y finalmente, aprovecho este momento para invitarles a que participen en las distintas actividades y salas programadas durante la feria Están diseñadas para brindarles las herramientas y conocimiento necesarios para que cada uno de ustedes Como cultivadores, empresarios o interesados en el sector, pueda llevar su actividad al siguiente nivel En nuestro afán por una agricultura más eficiente y respetuosa por el medio ambiente Cada pequeño cambio cuenta y cada idea compartida suma Muchas gracias y bienvenido a San Pablo de Bucete Muy buenas tardes a todos y a todas Querido alcalde de Jimena Querido Antonio, presidente de la Junta Municipal del Distrito de San Pablo de Bucete Pedro Gallardo, diputado nacional Fran, el delegado territorial de Agricultura Que tanto me ha insistido para que estuviera como delegada del gobierno de la Junta de Andalucía esta mañana con vosotros Por la importancia que para la Junta de Andalucía tiene esta feria Y sobre todo por la contribución que hace para esta gran comarca y para nuestra provincia gaditana y para Andalucía Querido Javier Ross, subdelegado del campo de Gibraltar Susana, presidenta de la comunidad de municipios del campo de Gibraltar A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policia Local El alcalde de los barrios Representante de la autoridad portuaria de la Bahía de Argentina Empresarios, empresarias, amigos y amigos Es para mí un honor, un honor representar a la comunidad del regante También la saludo Un honor, como digo, representar a la Junta de Andalucía En este importante evento Que es fruto de la colaboración De la colaboración público-privada Tan importante para que las cosas funcionen No solamente en la Junta de Andalucía Sino también el Ayuntamiento de Jimena Como no podía ser de otra manera La Diputación Provincial de Cádiz Junto con vosotros, las comunidades regantes Los empresarios Todos los actores que participáis en esta feria Han trabajado codo por codo Para que hoy sea una realidad Y sea una realidad para mostrarle A todas las personas que quieran acudir a esta feria El potencial El potencial tan importante que tiene esta comarca Y el potencial que tiene el cultivo del aguacate En nuestra economía Un potencial que necesita del apoyo de las administraciones Pero que desde luego Por el trabajo de los empresarios, de los agricultores De las comunidades regantes De todos los actores que formáis parte de este gran evento Vamos a conseguir y estamos consiguiendo Que en el presente seamos un referente Un referente para toda la comarca Un referente para la provincia Y como he dicho, un referente por Andalucía Y fuera de nuestra frontera Pero no solo es el presente Sino que tenemos también que mirar para el futuro Y el futuro se consigue con el trabajo de todos No solamente en conseguir Que esta comarca sea un referente Sino en conseguir también las infraestructuras necesarias Para que esta comarca siga avanzada Esas infraestructuras en las que robamos un papel importante Las administraciones Y ya le he comentado antes al alcalde de Jimena Que desde el gobierno de la Junta de Andalucía En el presupuesto del 2025 Va una partida importante para ese arreglo de la carretera Tan fundamental Para que siga progresando esta comarca Y para que siga progresando la agricultura Y que siga progresando el cultivo del aguacate Es una deuda histórica, diría yo Que tiene la Junta de Andalucía Con esta comarca Y desde luego Desde el gobierno de Juanma Moreno Desde el gobierno al que yo represento en la provincia Vamos a apostar A apostar por mejorar esa infraestructura Porque no solamente creáis riqueza Sino que también asentáis la población Al territorio tan importante Un trabajo tan importante Para que nuestros pequeños pueblos Para que nuestras pequeñas comarcas Para que nuestro gran pueblo Siga adquiriendo a esas personas Ascentadas en su territorio Y que las nuevas generaciones Vean una oportunidad en la misma Por tanto, como decía al principio De verdad Fue un honor Un placer Y contar con el gobierno De la Junta de Andalucía No solamente para el presente Sino para el futuro de la humanidad Muchas gracias Buenos días Buenas tardes a todos ya Autoridades Con vecinos Visitantes Amigos todos Permítanme en primer lugar Que os tenga bienvenida A esta segunda edición De la Feria del Cultivo del Aguacate Del Valle del Guadiaro Aguadal El municipio de Jimena Ha sido siempre un municipio Eminentemente agrícola Desde el Ayuntamiento Queremos poner en valor Su gran importancia Por ello Desde el Comienzo Municipal Estamos trabajando Por cumplir con nuestra obligación Unir los esfuerzos de todos Y presentar Lo mejor de nosotros mismos En este escaparate comercial Empresarial Y social Invertir Y apostar Por este evento En San Pablo Es fundamental Para que Sea una seña de identidad Como elemento importante De apuesta y apoyo A un sector productivo Como es el agrícola Pero ya no solamente Lo caro Nuestra zona San Pablo Jimena El Valle del Mariano Y sus alrededores Se han convertido En la junta de lanza Del cultivo del aguacate En la provincia de Cámara Disponeron ahí aquí De la presencia De Mercedes Colombo Diputados nacionales General de Agricultura Subdelegados Presidentes de Mancomunidad Da una muestra Importante De esta feria Por nuestro sector Productivo primario Sobre todo Por nuestra provincia Desde el gobierno municipal Creemos Que la realización De esta feria Cumplirá Estos días Con unos objetivos Primero Servir del lugar Del encuentro De cultores Y empresas Para generar Sinercias Y relaciones comerciales Segundo Que sirve para Como sector Generador de riqueza En nuestra tierra Y tercero Que sirve para presentar Una imagen única De nuestra comarca Y nuestra zona Esta feria No es solo De nuestro municipio Es una feria De todos Y toda la comarca Es necesario Visualizar La necesidad Que tenemos De presentar Una imagen única De comarca Y también de provincia En el sector agrícola Aguadami es sin duda El mejor escaparate Para mostrar Nuestros mejores potenciales Debemos de ser conscientes De que contamos Con productos únicos Como la Aguadami Debemos estar del lado De los profesionales De este sector Tan importante Para nuestra economía Y debemos darle A nuestro campo El valor Que se merece Agradecer Lógicamente Como no puede ser De otra forma El trabajo incansable Realizado en la organización De esta feria A la jefa De gabinete de alcaldía Al presidente De la Junta Municipal De distrito Miembros del equipo De trabajo Trabajadores municipales Ya que para el municipio Como el nuestro Es un reto A superar Organizar una feria De este camino Para finalizar Quiero dedicar Especialmente Este discurso Y estas palabras A los verdaderos protagonistas De esta feria Que son los empresarios Comerciantes Cooperativistas Agricultores Instituciones Y en definitiva A todos los que participan En esta feria profesional Y especialmente A todos los vecinos De nuestro municipio Que con su esfuerzo Con su trabajo Con su dispuesto Y también con su apoyo En este proyecto Y en el conjunto De proyectos Que lidero como alcalde Hacen posible Que todo revierta En el beneficio De nuestro pueblo Muchas gracias Muchas gracias a todos Por vuestra atención Y espero Confío y deseo Que disfruten El positivo De esta feria cuadrada Muchas gracias a todos Y a trabajar Hacer negocio Y disfrutar de la feria Buenas tardes Gracias a todos 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 Es Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de Andalucía en Cádiz, delegada del Gobierno del Campo de la Artá, delegada de Agricultura, la provincia y yo ahora alcalde. También dan una conferencia hecha acá y luego dan una conferencia. Sí. ¿Cuántos puntos lleváis? ¿Cuántos puntos lleváis? ¿Cuántos puntos lleváis? ¿Cuántos años lleváis ya? Empezó la empresa en 2.000, una empresa social, pero empezaron en 91.000. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuál es la primera vez que nos va a ir a la segunda? Sí. Sí, somos un número de plantas ú y aquí, en esta maqueta, es una de la Regina Salina, Buenas. Trabajan incansablemente, y más con el efecto del aguacate, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Me he echado una gorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he echado una gorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos en mucha feria, pero la verdad es que nos ha encantado pasar. Es bastante... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! 1... 1... 1... 2... 2... Guacamole maravilloso. ¿Quiere probarlo? Vale. 3... Después no. 3... 2... 3... 3... 1... 1... 1... 2... 1... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 1... y la gente dice la pérdida y después le dice una bobina, una manita y le dice una manita. No, 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 los chicos, Manolo. No, 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 no.